Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo tiempo en el encuentro entre la Coyneña y el Cádiz Virgili. Encuentro que al descanso se ha ido 4-2 la Coyneña ganando. Cuando en este momento arranca el segundo tiempo y ya la mueve Óscar. Óscar con Javi, Javi con Óscar, Germán, Óscar de nuevo, presiona arriba, muy arriba Cádiz. Va Boli, Boli tiene que jugar arriba el largo, se fue ese balón, ese envío, sacará Cádiz. Bueno, la Coyneña va a esperar en este segundo tiempo ahí más o menos en la mediación del campo al equipo de Cádiz. Viene Pablo Castilla con Juan Alberto, Juan Alberto con Jorge, Jorge a la diagonal con Joselito, Joselito con Juan Alberto, bola que corta Óscar. Viene Lolo, Lolo, Óscar y Javi, Lolo rechace, le pega la tapa de defensa, Javi arriba. Bueno, muy buenas tres ocasiones, Lolo y Javi se conocen bastante bien, de ahí la primera de esa gran ocasión, que se cruza Javi por delante, se la pone de cuchara en paralelo y golpea de primero. Y después lo rechace, pues bueno, por intervención del portero. Pues Mario, Mario con la pelota, atrás para Joselito, Joselito con Juan Alberto, Juan Alberto a la paralela con Joselito, dio en el lateral de la red, va Boli, que va a sacar rápido, se la da Javi, no llegó. Vamos, Taka ya sacan corto. ¿Tenemos alguna información de cómo van los demás resultados, Massi? Pues sí, Melistar iba perdiendo con Ceuta 2-1, pero Peligro iba ganando 2-1 también. Entonces lo de Melistar, perfecto. Peligro, si empatara, seríamos unos reyes. Si empatara sería perfecto ya. Claro, y que nosotros, hombre, ahora mismo vamos ganando, hay un colchón de dos goles, pero vamos, yo, un mal se nos tiene que dar para que el partido, tal como he ido transcurriendo en la primera parte, se nos ponga mal. Jugada de estrategia, segundo palo, la cortó Joselito, cuidado a la contra de Cádiz, viene un 3-3, viene Pablo Castilla, Pablo, 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 se cruza Óscar, banda. Sacará Cádiz de banda, muy pegadito al córner. Ahí está ya Pablo, pita el árbitro. Ya mueve Joselito, Joselito no tiene compañero ahora, viene Juan Alberto. Juan Alberto atrás con Mario, Mario a la otra banda para Pablo Castilla. Pablo, la pared que no va a llegar. Sí, se le va, se le va. Va a sacar Germán, no, sacará Javi. Ya la mueve Óscar. Óscar juega con Boli. Boli por arriba, arriesgando mucho el pase para Óscar. Óscar arriba, Lolo se cruza. ¡Ay! Que no llegó. Cuidado porque salió un golpe. El portero dice que levanta la mano. No, no, si se ha escuchado. Si se ha escuchado el manotazo. Claro. Nadie está diciendo que sea conciencia ni que, ah, es un trance del juego. Pero que tocarlo toca, seguro. Sí, porque se ha escuchado ya, que es que no... Ahora Mota que le pide perdón a Lolo, así que reconoce que le da. Sacará de banda la coineña. Pide la mopa al árbitro. Ya va Marquito a la mopa. Mientras Óscar ha mandado ya jugada. Lolo y Germán ahí para un posible bloqueo para que salga Javi. Ahí está Javi. Javi con la izquierda. Metió las manos Mota. Se la lleva Pelu. Bien, Germán. Rapidísimo de piernas. Buena defensa de Germán. Viene Mario. Mario, Mario, Mario. Recorta. Viene bien Javi. Jugada de estrategia. Jugada corto. Bola, no. La aguanta ahí Pablo. La aguanta pelo. Se roba a Lolo. Lolo, 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 Lolo. Sigue Lolo, que le pega. Afuera. Bueno, buena contras llevada. Aunque prácticamente el arranque y la finaliza. Pero muy buena. Después del disparo le sale un poco desviado. Cruzado. Bajo Celito. Oja con Mario. Se cruza a Óscar. Al suelo Juan Alberto. Que la toca. Banda para la COI. Sacará Javi. Bueno, y la grada que se crispa un poco ahí con Juan Alberto. Que parece que ha hecho algún gesto. Sí, a Germán. Boli. Cuidado, Boli. Bola atrás para Óscar. Óscar. Con Boli que no puede. No. Le pide a Óscar perdón. Pero es verdad que Boli no podía tocar el balón. Efectivamente. En el propio campo nuestro. Juan Alberto que le pega. Con la propia de Óscar. Sí. Digamos. El disparo fuertísimo. Coge a Óscar por ahí con el pivo de ellos. Y no le da tiempo de quitarse. Y el balón prácticamente Óscar yo creo que ni lo ve. Le pega ahí y desvía la trayectoria y ya está. Pues marca Cádiz. Y marca Óscar en propia puerta. Cuidado ese robo de Mario. Bien Óscar el esfuerzo ahí perfecto. Cuatro trenes marca dos minutos cuatro. Pues se pone esto. Interesante. Sí. De hecho hombre nosotros la segunda parte hemos entrado. Bueno. Hemos tenido unas pocas ocasiones. Ellos también dispararon. Pero que no ha sido tan fluida como la primera parte. Cuidado. Metió las manos Boli al palo. Bueno, bueno, bueno. Para dónde Boli ahí para evitar el empate. Efectivamente. Porque después es que pega en el palo y sale. Ahí no llegó el control de Germán. Va a sacar Iván y pide la distancia. Preparados Carlitos y Dani Barruezo en banda para salir al campo. Nada. Viene Cepi. Vamos Cepi. 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 Cepi por banda. La por el segundo palo. Sí. Le dice Javi que sí, que era esa, pero. Era esa, pero claro. El Cepi ya estaba demasiado escorado. Con el cuerpo no muy acomodado para que el balón fuera. Lo esperaba en el segundo palo, pero un poquito a un metro, metro y medio del palo. Entonces hay un muy justo. Pero bueno. A ver. Saca ya Carlitos. Mejor ese balón que se vaya por ahí y que se pierda. Boli. Boli que tiene que jugar el largo. Nada. No encuentra a nadie. Portería para Cádiz. Pide balón al árbitro. Los árbitros tienen una gana de irse. Sí. Tienen ganas ya de terminar la temporada. No deja ni que el portero vaya por el balón que está allí a... No sé. De aquí no está que lo estoy viendo yo. Siete, ocho metros. Mario. Recorta a Mario. Sigue Mario. Le pega a Mario. Carlitos. También es que hace mucha calor. Es que es normal que tenga ganas de terminar porque es que hoy en el polideportivo hace muchísima calor. Bastante, bastante calor. Yo he salido ahí un momento afuera y afuera se está perfecto, vamos. Yo creo que tengo un resfriado que no vea. PNP, Lu, Cepi al corte. Va a sacar Pelu, sacará Cádiz de banda. Cinco minutitos de este segundo tiempo. Viene Iván. Iván al recorte. Iván a Maga con el disparo. Juega atrás con Jorge que la pone. Nada. Bien Carlitos ahí el toque. Dani que se le escapa ese balón. Lástima. Hay que estar atentos. Intentó Cerpillo ahí Mario, pero Dani no hizo ningún intento por cortar ese balón. Efectivamente. Y mientras no saca el intento, pues no hay infracción que valga y no habrá tarjeta amarilla. Va a sacar Mario. Mario atrás le pega el segundo palo, corta Cepi. Jorge se la da a Germán. Germán falta. No, no la pitan. Dice que se levante. Con Carlitos. Carlitos con Cepi. Cepi con Carlitos. Carlitos la otra banda para Germán. Germán sale Mota ahí con el pecho. Se la lleva. Buscaba un pase. Pero no lo encontró. Viene Carlitos. De primera tocando a la cuineña. Rápido. Dani. Con Carlos. Ahí que se le escapa ese balón. Bola atrás. Germán ahí muy bien porque llegaba. Llegaba Víctor ahí solo para el disparo. Va Víctor. Pide la distancia. Saca Víctor que le pega un punterazo a Germán. Corner. Sacará a Víctor de nuevo que marca la jugada de estrategia. Va Víctor. Juega al medio para dar la corta Dani. El rechace Mario. Cuidado Mario. El rechace Jorge. Corta Dani. Queda mucho tiempo. Queda 14 minutos todavía. Porque llevamos 5 y pico. Pero. Igual que nosotros tenemos ocasiones. Se ponen ellos y tienen 2 y 3 seguidas. Mario. Juega atrás Víctor. Víctor con Mario. Mario busca la diagonal. Uy. No llegó ese pase. Menos mal. Porque viene Iván con 1 contra 1 con boli. Dani. Sigue Dani. Se tira al suelo ahí. Dani. Otra vez al suelo. Mario. Que está súper intenso ahí. Falta. Llegó súper tarde ahí Mario. Llega tarde. Llega tarde. Falta. La canta todo el banquillo. Ahí el árbitro. Lo normal. El protocolo que tienen que hacer. Porque es normal. Al salir todo. Al unízo no protestando. Sí. Es lo típico que se ve. Y le dice el árbitro a nuestro delegado. Que le diga a los jugadores que no se levante. Claro. Pero eso es imposible. Nasi. Por mucho que diga el árbitro. Boli. Cuidado Boli. Boli no te compliques. Le da cepi en la cabeza. Ahí se la lleva. Viene 3 para 3. Germán le pega. Desviadísimo. Saque de portería para Cádiz. Sacará Mota. En corto con Jorge. Jorge. Con Juan Alberto. Juan Alberto con Víctor. Víctor con Juan Alberto. Ahí Germán presión. Buena presión de Germán. Viene Germán. Se la da a Carlos. ¡Que le pega! Fuera. Justo al exterior de la escuadra. Se había enganchado bien. Si llegaba a coger portería. Era gol. Porque estaba ya Mota casi en el suelo. Juan Alberto el recorte. Presión de la cuineña. Sale ahí bien Cádiz. Iván el caño. Se cruza Germán a la cobertura. Muy bien. Germán está en todas. Viene Cepi, 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 Cepi. Y durísimo el disparo que tapa Mota. Viene Cepi de nuevo. Aplausos. Aplausos de la grada ahora. El esfuerzo de todo el equipo. Viene Carlos. Uy, ese control se le escapa. Juan Alberto. Juan Alberto. Ahí presiona a Carlitos. No lo consigue. Germán. Uy, cuidado ese regate. Bien Germán. Germán atrás con boli. Ocho minutos llevamos de este segundo tiempo. Cepi. Cepi. Germán. Cepi. De primera. Buscando a Carlos de la corta. Juan Alberto. Bien Dani al corte. Boli. Juega arriba. Corta Juan Alberto. Le cae a Jorge. ¿El partido está ahora? Sí. Bien Dani. Casi como en el primer tiempo que tuvo que pedir Manolo. Tiempo en que íbamos ganando. Mira. Ahí lo tiene. Gol de Jorge. ¿Ves? En esto estaba el partido. En un toma y daca. A ver quién más de más. O tú o yo. O yo o tú. Si tú tienes más suerte. Pues las metes. Si no, pues las meteré yo. Más o menos. Es lo que yo veía veniendo. Que es lo que. Cuando tú me has preguntado. Bueno, has preguntado. O has comentado. Es lo que yo estaba viendo. No había un control. Ni una buena defensa por parte nuestra. Entonces, pues. Ahí está. El empate. Y nos han pillado en un saque de córner. Otra vez despistado. Que ya no. Ya no es la primera vez que nos han pillado. Viene Óscar. Queda mucho tiempo. Quedan 11 minutos y medio. Óscar con Dani. Dani con Óscar. Óscar jugando arriba para Cepi. Buen control de Cepi. Y tiene que jugar de nuevo atrás con Dani. Dani juega con Óscar. Óscar. Ahí. Ahí no confió Cepi. Le dice que era esa. El partido. El segundo tiempo. Súper intenso. Pero solo había una falta. Sí. Que es la de Cádiz. Una falta que lleva Cádiz. Solo. O sea, que intenso. Pero que no se para. Efectivamente. Ya hemos llegado ya al Ecuador del segundo tiempo. El partido está siendo muy, muy rápido. Juan Alberto. Le da a Dani. Anda. Ese Juan Alberto que los paso. Y es el árbitro que... Que es en la silla. Está bien. Con la pierna izquierda. Creo que es derecho. Con la pierna izquierda no se tiene la misma precisión. Y... De punteras no me llega bien. El balón no me llega en buenas condiciones. No lo puedo controlar. Se me va. Lo vuelvo a recuperar. Pero de punteras otra vez lo doy a un compañero. La cogen ellos y te pueden hacer goles. Mota el control. Banda para Cádiz. Cortó Dani. Bajo Celito. Se la pisa Juan Alberto que le pega a Dani. Se la lleva Gocelito. La cae a Mario. Mario que la lucha con Cepi. Se la lleva Mario. Al corte Oscar. Piden... Falta o penalti. No sé. Sí. Algo en pedido. Bola arriba para la volea de Juan Alberto. Arriba. No hace falta el balón pero como... Sí, sí. Claro. Claro. Tenemos que tener un control. Tanto del medio campo. En nuestro campo. Y arriba tres cuartos lo mismo. Arriba se debe de crear una situación de peligro. Llegar con convicción. Bola que juega Mota. Mota levanta la cabeza y encuentra a Joselito. Con Juan Alberto. Recorta. Vuelve a recortar. Amaga. Viene Mario. Mario. Dani. Dani que pide muchísima intensidad. Tarjeta amarilla para Dani. Esta la ha entendido que se ha puesto en medio. Sí. Quizá estaba más cerca del balón. No. Como en aquella. Que estaba a un metro o metro y algo. Esta estaba a escasos centímetros. Primera amarilla para un jugador de la Cuneña. Por parte de Cádiz tiene amarilla Jorge y Víctor. Cepi. Oscar. Carlito. Carlito la sube. Tiene espacios para correr. Cepi. Con Carlito de nuevo. Carlito le presiona a Mario y se la roba. Viene ahí el refuerzo ahí en el repliegue de nuevo Carlos. Oscar. Fue con Dani. Dani con Oscar. Oscar con Cepi. 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 Le pega. Fuera. Córner. Dani se acaba de quitar de allí y ha pasado al primer palo. Córner. Tocó ahí en un jugador del Cádiz. Sí. Pasaba Dani por ahí, pero no le llegó ese balón. No. Va Oscar. Buen balón Cepi. Pedían mano los jugadores. Pablo Castilla. Cuidado la contra. Viene Mario. Mario. Amaga. Recorta. La juega con Juan Alberto. Cuidado. Gol. Gol de Pablo Castilla. Sí. Yo estaba viendo que habíamos acumulado. Alrededor del balón los cuatro jugadores. Cuando conducía Mario. Y Pablo Castilla iba por delante de él. Y no lo hemos percatado de los otros dos. Ahora hemos salido ahí escalonadamente. Pues el balón entra en diagonal y nos hacen el quinto. Buena jugada de ellos. Pues sí. Pues hay que espabilar, ¿eh? Que nos hace falta la victoria independientemente de los demás resultados. Pero hay que sacar los tres puntos como sea para tener opciones. No, ellos se han venido arriba, ¿eh? Sí, el Cádiz ahora. Yo creo que hace falta un par de cambios. Pues gente del banquillo que no haya estado jugando en estos minutos que no han empatado y que no se han puesto por delante porque es que parece que no sale nada. Entonces. Va Zepi, encara, recorta, juega con Dani. Vamos Dani. Pégale Dani. Y ahí se rechace. Cuidado que se la lleva. Uy, cuidado que se ha doblado el tobillo, ¿eh? Sí. Bueno, buen tiro. Lo que yo quería decir, digo, hay que tener cuidado. No cuidado, sino ahora el tiro de Dani es muy bueno. Pero, claro, no aprovechamos la situación. Y ahora, ¿y si el portero empieza a pararlo todo? Y si ahora tiramos y siempre hay un defensa. Eso es lo que pasa en este tipo de partidos. En el cual tu estado ha sido prácticamente el máximo dominador. Ha ido por delante en el marcador. Ha estado la mayor parte del tiempo con dos goles arriba en el marcador. Y de buenas a primeras te empata y se te ponen por delante. Yo creo que un tiempo muerto hace cuatro o cinco minutos hubiera venido. Sí. Lo que pasó en el primer tiempo. Lo del corre calle que yo te comentaba, que vino el gol seguido. Porque hay veces, sí, normalmente el tiempo muerto del segundo tiempo no se suele pedir pronto, la verdad. Lo guardas ahí para ver cómo acontece, para el portero o jugador, para hablar. Pero en ese momento vi yo que el partido nosotros no teníamos dominio de balón y estaba en un corre calle. Para mí eso es un corre calle y esta gente al corre calle, dependiendo qué jugadores tengamos nosotros, lo pueden llevar. Pues cuatro o cinco, ocho o veinte, que da muchísimo tiempo y vemos que Iván se ha ido llorando. Se ha hecho mucho daño porque yo he visto que ha pisado muy mal y se la ha girado el tobillo. Y esperemos que se quede en ese dolor y no sea mucho, pero se ha tenido que ir, que no podía ni apoyar. Claro. Y cuando un jugador se va del campo que no puede apoyar, mala señora. Malo, malo, malo. Que desde aquí le deseamos que se recupere pronto. Saca portería ya Mota, ya la mueve Cádiz. Bola arriba, la deja pasar Javi y le cae a Boli. A ver si esto asienta un poco al equipo. Este parón que ha habido, que es como si fuera un tiempo muerto. Cuidado que se la lleva Joselito. Uy, la ha hecho afuera, madre mía. Menos mal, porque lo ha hecho todo bien, menos eso. Lolo, Lolo, se pone en medio, sigue Lolo, Lolo, la pone. Uy, ya. Quería tocarla de tacón. Y le pasó el balón ahí por debajo, pero... Sacará a Cádiz de banda. Juega a Pelu, que tiene que jugar con Mota, que le da un pelotazo a Lolo. Que dice, tenía que ver salir para la portería, hombre. Sí, ya que me da, por lo menos. Sacará a Jorge. Se la juega Mota. Mota, dispara arriba, Boli. Boli, Carlitos. Hay que espabilar, hay que por lo menos tener un par de ocasiones y meter al equipo ahí. Carlitos recorta atrás con Óscar. Óscar con Lolo. Lolo de espalda, la aguanta muy bien Lolo. Sigue Lolo, amaga, una, dos, se gira. Se mete en medio Jorge, que se la roba. Este balón, Joselito. Cuidado que sale bien Cádiz. Cuidado que es un tres para dos. Bola para Pelu, Pelu. Boli. Ese tipo de jugadas de contra, de tres para dos, dos para uno, uno para uno, lo hacen bastante bien. Los jugadores estos que tienen arriba son bastante técnicos. Mario. Juega con Jorge. Jorge por arriba, Joselito, lo han enganchado bien. 6'54 para el final del partido. Y ya saca Óscar, no hace falta dos goles. Va Óscar. Óscar que juega arriba para Lolo. Lolo, le tira el caño Lolo. Sigue Lolo, al suelo a la Jorge. Cuidado, cuidado. Mario. Mario con Joselito. Se la da Mario de nuevo. Le pega, rechace. No, Óscar. Óscar falta, sí, claro. Tercera falta de Cádiz. Sí. Mario, Mario que ve que es un balón a la contra. Sí, sí. Te crea, bueno, te crea. No es que, pero que sí, que se ve que, cuidado, cuidado. Que es que se llevan los jugadores. Rapidísimo de piernas. Es muy rápido, juega con las dos piernas. Te para, te arranca, te para, te arranca. Te vuelve loco ahí en la mejilla. Mota. Nada. Saque de banda. Va a sacar Óscar. Dice el árbitro que más para atrás. Óscar con Javi. Javi con Germán. Germán con Óscar. Cuidado el control, mal control ahora. Bien, puso el cuerpo ahí, Óscar. Y Pelu parece que la ha cogido, ¿eh? A Óscar. Sí. De la camiseta. Pues falta, no, la pita. Viene Germán. Tampoco la pita. Van. Y ahora Germán se queja de un piso con él en la espalda. Y viene Javi. Ha llegado Lolo. Va Óscar. Y Mota que dice algo, Germán. Óscar que se va para los entrenadores. Porque le están diciendo a Pelu que se vaya de ahí. Porque le acaba de hacer un gesto a la grada. En fin. Y es banda. El árbitro no va a echar ninguna tarjeta ni nada. Nada de nada. No han visto nada tampoco. Claro, porque el balón estaba de banda. El segundo Germán estaba en el suelo. Todos los que estamos aquí lo hemos visto. Pero los árbitros no, porque estaban pendientes de otras cosas. Y se calienta esto un poco, ¿eh? Vaya final de partido nos espera, Maffi. Sí, sí. Tiempo muerto de Manolo. La verdad que sí. Ellos también, a ver, hemos estado alabando la jugada que hacen y demás. Pero después, a la hora de encarar y verbalmente, son un poquito despotas, creo. Por lo que estoy viendo. Sí, un poquillo. Sí. Sobra este y tal. Que sigan remontando. No sé, hombre. Claro. Tampoco sé lo que... Si los de nuestro equipo han dicho algo. Han tenido rifirrafe y cosas. Pero bueno. Partido de la ida. Tampoco sabemos lo que pasó allí. Exactamente. Que puede haber también ahí cuentas pendientes por medio que... Claro. Entonces, pues... Bueno. Ya no sé yo tampoco, Pelu, lo que hay. ¿Algún gesto ha hecho? ¿Cuándo iba para el banquillo? A la grada la ha mandado a callar. Porque lo he visto. Segurísimo, segurísimo. Se ha girado y se ha mandado a callar a la grada. Cosa que se ve el árbitro en esta tarjeta amarilla. Claro. Pero no la ha visto. Por mala suerte no la ha visto. También cuando Germán estaba en el suelo... Se queja de que le han pisado la espalda. No sé. Yo eso no lo he visto. Yo tampoco. Pero bueno. Esperemos que no vaya mal la cosa. Que se quede aquí. Y que no se complique el final del partido. Porque si no... Va Oscar. Parece que sale de 5 la coineña. Viene Germán. Sí, de 5. Con Boli. Ahí está Boli. Boli con Oscar. 5 minutos y 45 segundos. Oscar, Boli. Boli para Javi. Le pone el segundo palo Germán. Vaya paradón ha hecho Mota. Madre mía. Paradón de Mota, ¿eh? Sí, sí. Ha sacado una mano. Que Germán se lo reconoce. Ahí va a darle la mano porque era muy difícil. Sí, sí. Oscar le pega. Ese rechace. Cuidado. Nada. Se va fuera. Menos más. Es un disparo muy... Para mí esos disparos son muy arriesgados, la verdad. Sí, porque hay mucha gente ahí en medio. Hay mucha gente que sí. Que si pasa son muy difíciles para el portero. Igual toca en un jugador y entra. Pero... Existe la posibilidad de que no pase, que es lo más seguro. Y hoy es ganar. No... Hoy no es tres puntos. Ya no hay más partidos. Javi. Ahora ya la cuneña de cuatro. Bola arriba. La corta Mario le cae a Víctor que despeja mal. Y le cae a Germán. Germán se pone en medio. La protege. Juega atrás con Boli. Eso es... Falta. La ha soltado al pie. Y va Boli al regate. Sigue Boli, Boli, Boli. Juega atrás con Oscar. Oscar. Boli. Oscar. Lolo. Oscar. Marca en jugada la cuneña. Cuatro y medio. Hay que acelerar esto que si no... No nos da tiempo. Oscar. Boli. Javi de primera. Germán, segundo palo. No le cae a Motta. Se pone en medio Lolo. No hay disparo. Viene Víctor. Al suelo Germán. Sí, sí. Reclama que reclama. Te ha quitado el balón. Como he sabido, yo no sé cuántas. No sé cuántas más han habido como esas. Ha llegado el balón perfecto, vaya. O sea... 4-18. Para el final del partido sigue el 4-5 en el marcador. El árbitro que pide la distancia. Sacará Cádiz de banda. Va Mario. Mario con Juan Alberto. Presión arriba a la cuneña. Viene Jorge. Gala juega arriba con Víctor. Víctor con la pelota de espalda. Adelante Oscar. Oscar. Se gira Víctor. Se gira Víctor. Boli. 4 minutos. Va Víctor de nuevo. Por arriba con Jorge. Juan Alberto. Víctor. Banda para Cádiz. Pasan los segundos. Y no tenemos la pelota. Efectivamente, no hace falta recuperarla y poseerla. Y jugarla rápido porque el tiempo pasa. Va a llegar Mario, ¿no? Y Oscar que parece que se ha hecho daño ahí al tirarse al suelo. Yo creo que se ha quemado la mano al tirarse. Sí. Saca rápido ahí Lolo. Oscar. Oscar. Tiene que jugar arriba. La va a caer de Javi. Bien Javi el control. Bien Javi. Qué bien Javi ahora. Hay que empezar. Cuidado que estás entre dos. No se puede ir. Ese balón es bueno. Vamos, Oscar. Ahí ese control. El balón iba con mucho efecto. Muchísimo, muchísimo. El balón era para, bueno, para pararlo hoy lo antes posible. Echarlo abajo. Rematar de primera iba a ser muy difícil. Bueno. Tres minutos y quince segundos. Mueve la pelota la cuineña. Viene Boli. Oscar. Oscar con Boli. Boli para Javi. De primera para Germán. Germán la pone. Ahí que era buena, eh. Va Boli. No tenía pase ahí. Tiempo muerto de Cádiz. Tiempo muerto Gago. Bueno, está tres minutos justos. Pero para que ocurra algo. Nosotros necesitamos dos goles. Tiene que ser algo y rápido. Pero ya. Que sí, que en fútbol sala, en fútbol sala. En menos de un minuto, tal y como empezó el partido, nos está sobrando un minuto. Porque le hicimos dos en dos minutos. Pero hay mucho cansancio ya. Esto no es el inicio, esto es el final. Y el final es donde quizás la precisión nos está haciendo mella. Bastante. Sí, estamos el portero-jugador un pelín pesado. Espeso es el portero-jugador un poco, eh. Hay que mover más rápido porque si no nos vamos a sorprender a Cádiz. Yo creo que también el entrenador de Cádiz está viendo la jugada, que es por ahí por la banda izquierda. Y estará corrigiendo algunas posiciones, aunque de momento también la han defendido bien. Tres minutos para el final. Nos hacen falta dos goles. Y esperar el resultado de los demás equipos de peligros y de melistar. Pero lo primero es meter dos goles y llevarse los tres puntos. Cosa que por ahora no pasa. Va Jorge. Juan Alberto arriba. La protege Óscar. Se la da a Boli. Le cae a Boli que saca ya a Carlito. Carlito con Lolo. Lolo de primera para Carlito. Que le pega al palo. No te creo. Cuidado la contra que viene Mario. Viene Mario. Óscar al suelo. Faltar. Amarilla para Germán. Ha saltado ahí como un... Sí. La ocasión que hemos tenido ahí, la de Carlito. Gran jugada, pero... La jugada es fenomenal. Boli se la pone a Carlos. Carlos desde una larguísima distancia le mete una paralela muy bien a Lolo. El cual la pone con la espuela. Y Carlos remata al palo. Mala suerte. Mala suerte porque ahí estaba. Es lo que estábamos hablando. Una jugada rápida y un gol. Pero bueno, a ver. Óscar, Carlito. Óscar. Hay que moverla. Hay que moverla. Vamos, vamos, vamos Boli. Boli para Óscar. Mal pase. Lo que tú has dicho hace 10 segundos, Mazi. La precisión ahora... Es importantísima. 2 minutos y 20 segundos. Pasa rápido el tiempo. Precisión en el pase, en el tiro. En aprovechar la mínima ocasión que tengamos. Todo eso. Víctor con la pelota que la va a aguantar. Cádiz ya va a empezar a jugar a las cuatro esquinas. Ya no quiere saber nada de... Boli. Cuidado, Boli. No te compliques. Puerta. Atienza solo. Balón a él. Vamos Javi, vamos Javi, vamos Javi. Mete el pie ahí. Cuidado con dos para uno. Vuelve Lolo. Bola atrás. Bien Lolo. Qué esfuerzo de Lolo ahí. 40 metros. La verdad que los jugadores están haciendo un gran esfuerzo. Pero el bajón ese que hemos tenido hace escasos 6-7 minutos, pues nos está penalizando, pero bastante. Yo he escuchado mucho a los jugadores y los jugadores te lo dicen. ¿Tú crees que nosotros queremos perder? ¿Tú crees que nosotros queremos fallar esto? Pues no. Yo lo creo, es la verdad. Yo soy un jugador, pero también reconozco y veo que cuando no se aprovecha, cuando después te puede hacer falta estas cosas, nunca puede bajar listón, aunque vaya ganando 6-1. Nunca. El partido puede dar muchas vueltas y en este tipo de deporte más. Un minuto y 40 segundos. Vuela el tiempo y vuelan las posibilidades de jugar la Copa del Rey el año que viene. Va Lolo. Lolo para Cepi. Minuto y medio. Cepi con Lolo. Dice a Cepi que se mueva. Boli. Boli para Carlitos con Boli. Bola adentro. Cuidado. Viene visto. Le cae a Carlitos. Protege la pelota. Se la da a Boli. Boli se la da a Carlitos. Carlitos. Pisa. Levanta la cabeza. Se la da a Cepi. Cepi con Carlitos. ¡Bola de gol! ¡Javi! Un minuto. Un minuto. El empate. 5-5. Buena jugada. Buen pase de Carlos. Segundo palo. Y gol de Javi Atienza. Bueno, pues un minuto. Un minutito. Madre mía. Y tres segundos. Mazzi, hay que decirlo todo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hay que apretar. Madre mía. Si se puede desde la grada. Viene Joselito. Se la roba a Javi. ¡Javi la pone para Lolo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uf! Quizá un pelín precipitado el pase. 53 segundos. 53 segundos. Y que apretara. Aprieta la grada ahora. Bola arriba. Ese balón es para Boli. Vamos a tener 49 segundos y 4 décimas para meter un gol que nos dé las posibilidades de jugar Copa Reina el año que viene. Va Carlito. Levanta las manos. Carlito. Lolo. Carlito. Javi. Bola adentro. Cepi. Cepi atrás para Carlito. Carlito le va a pegar. Carlito. Ese rechace. Presiona Cadi. Corta ahí. Vale, vale, vale. José Lito. 30 segundos. Vamos a tener otra, ¿eh? Sí. No tenemos otra. Hay que hacerla muy bien. Yo creo que, bueno, depende cómo salga la primera jugada. Podremos optar a otra. Carlito. Si queremos dos oportunidades, habrá que hacerla rápido. Exacto. Y si queremos meterla en una. En una. Hay que hacerla muy bien, ¿eh? Hay que hacerla. Javi le pega. ¡Rechace! ¡Arriba! Se estorban los dos, creo. Dios mío. La echó arriba Carlos, pero se estorbaron entre Loli y Carlito, ¿eh? Yo creo que sí. Bola arriba. Joselito la controla. Se da la media vuelta. Viene Javi. Vámonos, Javi. 10 segundos. La roba Joselito. Bola adentro. Se cruza Carlos. Bola al otro lado. Queda. Cuatro, cuatro. Cuatro segundos. Muy difícil, muy difícil. Es un balón arriba que… Esto es ya súper, súper difícil. Bola arriba, no. Nada, se acabó. No, ya no. Se acabó el partido. Esto es la… Nada, que ese balón tiene que ir a la pierna derecha de Cepi. ¿Sabes lo que te digo o no? Sí. Para que Cepi tenga buen… No puede ir ni al medio ni adelante. Ahí es cuatro segundos, precisión. Pierna derecha, pum, balón arriba. Bueno, no creo que fuera pasado nada en esos cuatro segundos. O sí, pero… Bueno, espérate, porque Oscar se va con Juan Alberto. Sí, no con Pelu, ¿no? Y se llevan a Germán ahora. El paten en el marcador. Nos desaprovechamos una oportunidad que, dependiendo de los resultados, voy a ver jugar Copa Rey, pero bueno. Bueno, se finaliza la temporada. Un resumen de la temporada así por encima, Mati, de lo que te ha parecido este año en el equipo. Bueno, pues nosotros prácticamente hemos estado a la altura. Aquí en casa hemos estado siempre a la altura en todos los partidos. Pero después fuera nos arrancábamos, sobre todo al inicio, nos arrancábamos de sacar puntos fuera. Pero, bueno, a lo largo de la temporada ya empezamos, más o menos, en el Ecuador a ganar partidos dentro, fuera. Se ha perdido puntos importantes aquí. Pero bueno, el equipo se iba consolidando y, bueno, de hecho, mira, salvo hoy hemos empatado. Quizás estábamos cuarto o quinto. No sé con este resultado. Creo que quedaremos quinto. Creo que quedamos quinto. Pero, bueno, no es una mala temporada tampoco. La grada que aplaude a Carlos, que es el que ha fallado a la última ocasión ahí. Pero que no se quede con esa ocasión porque ha hecho una temporada de libros. Es plenida. Carlos, siendo, creo que juvenil del primer año, ¿no? Sí. Le queda un futuro esperanzador, un gran futuro. Pues desde aquí despedimos ya, finalizamos ya la retransmisión. Gracias a todos por seguirnos este año desde Canal Co y aquí en el Polideportivo. Saludos de Canal Co y Televisión y hasta el año que viene. Venga, hasta luego. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!